¿Cómo que dice Tolentino? Atención país, yo quiero que si usted está comiendo a esta hora de la tarde, usted suelte su tenedor, porque le vamos a dar una información que yo sé que usted va a estremecerse, se va a llenar de impotencia, indignado, y es que la señorita, la exponente urbana, Denise Michelle Tejada, conocida como La Perversa, admite que fue una equivocación quedar embarazada del padre de su hijo, y lo cataloga como un hombre que no sabe lo que quiere en su vida, añadiendo que independientemente de la situación, los hijos son de la madre. Vamos a escuchar esta ultra mega artista. Bueno, estábamos hablando precisamente de eso, del desorden en la vida, que tarde o temprano empieza a pasar factura, y esto le sirve que ojalá, aquí hay mucha gente joven que sigue este espacio, que nos está mirando, y le vamos a decir una vez más, organícese, llévese de sus padres, no se deje llevar por lo que usted ve en las redes sociales, porque lo hemos dicho aquí en las redes sociales, todos somos ricos, específicamente en Instagram, donde cuando Camila come camarones, hace 70 historias, pero cuando es arroz con huevo, no pone nada. Cuando es pan con chocolate de cena, no pone nada. Sí, cuando va a una casa bien elegante, la pone, cuando a una casa sin empañetar de cena, no pone nada. Entonces, las redes sociales son así. El mundo urbano, su esencia es así, de hacer creer una cosa y de venderte, que si tú te buscas el génesis de la música, yo soy la bichota, yo soy el bichote, que yo si te rompo, que yo lo de esto, que yo aquello, al fin y al cabo, uno por uno van cayendo. Se va destapando su realidad. Qué bueno que la perversa se dio cuenta ahora, como una tía me dio cuenta después que tenía cinco muchachos, se dio cuenta que el barrio no se vio después de cinco muchachos y 25 años juntos. Entonces, la perversa ahora se dio cuenta que el padre de su hija o de su criatura no fue buena opción. Eso a mí me llena de orgullo, saber que fue uno solo y no fueron cinco. Realmente. Por eso es que saber bien con quién usted está y con quién solamente, como decía la mamá. Yo no voy a decir esa palabra, porque a mí a veces es muy cruda. Disculpa que te interrumpa. Yo me imagino la formación que te han dado a ti, que me consta que ha sido una formación muy... Y exceptuando lo que ya existe, o sea... Y que llegue, por ejemplo, Honguito Guay enamorado a tu casa, ¿cuáles fueran las palabras de tu padre para Honguito? No, lo saca a patadas y dice palabras que tú no te imaginas, que salen de esa boca. ¿Qué? ¿Es la palabra tuya? El papá me dijo Trujillo. Bueno, era, ya no lo es. Era Trujillo. Un ejemplo, ¿qué tú crees que tu mamá le voy a decir a Honguito antes de que tú te mire con la mujer? No, mami sí de la gente que antes de... No alante de él lo hace, pero me dice que esa fachada, Camila, tú te atreves a traer de esta casa, tú no estás viendo lo que tú tienes, niña, porque yo me maté enseñándote las cosas y tú no entiendes. Mira esa vaina, Camila. Es que tú, qué gusto más raro tienes tú que yo que así. Si es papi y no habla mucho, nada más de verle la fachada, ya tú sabes. No, papi, no haces papi esto, papi es brutísimo. Atención, atención muchachones, cuando usted vaya enamorado en acá, si usted vea el padre de la niña que pare por este estilo, vea que se pare así, como lejos, en el fondo del pasillo así, y haga así. El papá mío no era fácil, el papá mío no era fácil, pero él es así. Pero él, según él, él tiene que un sexto sentir y sabe. Entonces, no, porque una vez me pasó una vergüenza, a mí, mi amor. Qué raro, porque siempre son la madre las que son brujas, la madre la que dice, mira, eso no te conviene, porque tú... No, mi papá. Pero es que mi papá, lo que pasa es que mi papá, mi papá de los ocho años me vive conmigo, entonces yo no me había con mami, mi hermano y yo, entonces él, después que me vivió, empezó a vivir con nosotras, ya tú sabes, los celos arriba, con nosotras. Y me suena una vergüenza, y me iba a reír, yo no salí a mi amor de Uriela. Entonces, ¿qué te crees de la preveza? Mira, volviendo al tema de la preveza, realmente, es como tú mencionaba, ya luego pesa las decisiones que tomamos. Por eso hay que saber bien con quién usted va a estar, a quién usted le va a dar la flor, como decía mi amor, a la flor, y todo eso, porque se supone que los hijos se construyan en algo funcional, en una familia, en un hogar, que se traten bien, que vayan las cosas bien, ¿no? Y que para coger, tal gusto, si usted quiere coger gusto, planifíquese, revísese, prográmese, si es para eso, si usted no quiere ningún tipo de relación seria, que por ahora usted quiere seguir tu casillo en la mía, pues cuídese, planifíquese, hay bastante método ahora, ¿tú sabes qué? Que por eso es que, todavía que los embarazos en la adolescencia es enorme, porque hasta el sol de hoy hay demasiado tabú, hay demasiada casa que vienen con la ñoñería, de que no, porque que vienen en la cigüita y la queje yo, que háble claro lo que es, lo que está haciendo, y si en dado caso, porque ustedes saben que no tipo de personas piensan igual, y en dado caso, usted como madre o usted como padre le inculca, mira, tú ten esto, pues ven, voy contigo hablando de la ginecóloga o de ginecóloga o quien sea, y ven, ¿cuál es el método que a ti te funciona? Pues este, y evitas este tipo de situaciones, entonces, en el ámbito de la perversa, al fin y al cabo, aunque sea reconocido, como tú mencionabas, de que realmente no fue una buena decisión, porque el niño no va a crecer en una familia funcional, sino que va a estar tú allá, tú aquí, entonces, más la vida que lleva la perversa que todavía sigue en su artitaje y va a continuar también en la música, pero eso es un ejemplo para todas las chicas, jóvenes, mujeres, de la sociedad, que a la hora de usted tener un hijo o de que pase un trancaso, saber con quién usted lo va a hacer y que se haga responsable igual que usted. Entonces, pero tú me dices que todavía no se sabe quién es. No, ella no ha dicho quién es el padre. Ella no ha más tirado puya de todo el mundo que es J1, pero ella no ha dicho en sí en sí, no ha dicho quién es el papá de la criatura que viene en camino. Es de J1, aparentemente. Se dice, pero no. pero ven, dilo tú, porque tú nada más dices tú, tú madre de allá arriba, qué de qué, qué sé yo quién, ven, y dilo aquí, ven para que la demandita te agarre a ti, ven, ven, león, dilo, siéntate aquí y dilo. Eso es lo que se dice, amable, pero todavía ella no lo ha confirmado. Cuando ella tiene sus shows en la discoteca, ella tira puya, pero él no ha dicho nada, nada por eso. Señora, hablando de todo un poco, mire, yo me di un cacazo aquí. Están me moviendo en el huesito de gusto y de la contentura. ¿Y tú nomás tienes varones? Sí, yo tengo dos varones. Y si tú tuvieras hembra, ¿cómo serías tú? No, te voy a explicar algo, por ejemplo, yo soy de los que entiendo que las personas deben agotar los procesos y, por ejemplo, yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas, tengo varias, las cuales pretendo convertirme en ese tío mentor. No, no, el tío de las reyes no, ese no, el que da los consejos, tú sabes. Y... El tío pobre. Sí, el que da el amor, los consejos y lo demás, los cuatro todavía no hay para dar. Entonces, soy de los que entiendo que debemos de formar a nuestros hijos, darle una buena, una buena base de formación desde siempre y dejarlo que viva en su proceso, que se den sus machacones y demás, porque yo soy de los que entiendo que, por ejemplo, si tú eres mi hija y tú te enamoras de Diómede y yo entiendo que Diómede no es la mejor decisión por X o Y razón, yo a Diómede no lo rechazo como joven ni como hombre mucho menos porque Diómede, aunque esté equivocado, tiene derecho a cambiar. Ahora bien, yo como tu padre tengo que hacerte ver a ti cuál es mi visión desde un punto de vista sin que tú te sientas que yo estoy en contra 100% de esa relación porque entonces al yo ponerme en contra eso será un condimento extra y tú te vas a poner, oye, hay que se ponen buenos esos amores. Hay que se enamoran con el mundo. Oye, tú puedes estar pensando en botada de Diómede y si papi o mami se puso en contra de eso, ay mamá, hay fiesta, hay fiesta. Entonces, sí, entonces, exacto, pero entonces fíjate qué vaina, si yo agarro a Diógenes y le digo, no, yo a usted no lo quiero aquí por esto, esto, esto y esto, ¿qué pasa? Eso puede ser algo fatal para la vida porque este muchacho se va con el trauma, ah, Arimendi no me quiso para su hija porque yo soy pobre que esto y que lo otro y la vida sube y baja y mañana viene Diómede y está en una posición privilegiada y yo llevándome el hombre de los dos cachos, ¿tú me entiendes? Coño, ¿cómo puedo ir yo donde Diómede a decirle, güey, ¿tú me entiendes? Esa es una parte que atención suegra, atención suegra, esa parte siempre hay que manejarla, nunca denigre a nadie, a su, su lleno, ¿qué le dicen? ¿Qué es yo? Lleno, nunca lo denigre porque usted no sabe de mañana, usted está bien hoy, usted no sabe mañana cómo puede estar ese muchacho que tú lo ves que está conchando, sí, pero el muchacho puede poner en la universidad estudiar, tú ves, y ese muchacho puede con un buen consejo, una buena idea, qué sé yo, y mañana puede ser un hombre de bien y tú que te encargaste de crucificarlo, tú que te encargaste de denigrarlo, entonces ya tú estás viejo, panzú, sin cuarto, tú ves, entonces ahí te la ves fea y esa es una parte que yo como padre siempre tengo esa línea fina. y esa línea fina.